Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando es la una con tres minutos, la temperatura en este momento en 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Les informamos cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este miércoles. Esperamos temperatura máxima en 33 grados centígrados. El cielo soleado, el viento en calma y para la noche se presentan 20% de probables lluvias. Temperatura mínima será de 22 y estará parcialmente nublado. Veamos cómo estarán los siguientes días. Este jueves máxima de 36 grados centígrados. La mínima será de 23 con condiciones de cielo mayormente soleado que continúan para los siguientes días. Note usted cómo comenzará a elevarse la temperatura gradualmente. En los siguientes días, el fin de semana, se esperan temperaturas muy calurosas, máximas entre 38 y 39, las mínimas entre 24 y 25 grados centígrados hacia la noche, mientras que el lunes daremos la bienvenida con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. Súmela esto, la sensación térmica o el índice de calor. Así que prepárese sobre todo a la intemperie porque vienen días muy calurosos, mínima temperatura hacia la noche en 25 grados centígrados. Así es como estará el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. En el tipo de cambio a la compra en 17 pesos y a la venta en 17 pesos con 50 centavos. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición maspertina de Terzócalo de hoy, miércoles 7 de junio del año 2023. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y el sur de Texas. Nos hablamos como siempre con mucho gusto, mi compañera Sigona Alvarado y un servidor, Francisco Lina. Así es, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya calurosa y los días próximos, como comentamos, todavía se vendrá con mucho más calor. Mucho cuidado con las personas de la tercera edad, más de 50 años, hay que tomar agua bien, mantenerse bien hidratados. Y los niños pequeños también, hay que estar muy atentos para que no sufran por estas temperaturas que ya se avecinan a partir de este cierre de semana, que van a estar intensas sin duda. Vamos a iniciar con información, policía caminó ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde, 17 horas, sobre la avenida Carranza. Un accidente mortal, un conductor de una camioneta van, por no avanzar 50 metros, llevó una vuelta en U, casi en el cruce con la avenida Industrial. Prefirió dar reversa unos metros y meterse en diagonal, casi en contra, sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Esto provocó que fuera impactado de lleno por un motociclista que viajaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas con vía libre. Lamentablemente, horas después, falleció el motociclista en el Hospital del Seguro Social, en el área de urgencias. Sobre la situación legal del conductor de 54 años, el conductor de la camioneta van, presunto responsable del accidente mortal, se va a definir en las próximas horas. En el transcurso del día, se decidirá la situación legal de Martín N., de 64 años de edad, que provocó un accidente vial donde murió el motociclista José Alberto N., de 34 años de edad, en la avenida Lázaro Cárdenas. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que espera los resultados de las pruebas de tránsito terrestre. Sí, bueno, desafortunadamente el día de ayer nos hacen del conocimiento de una persona que fallece en un accidente vial, ocurrido entre un vehículo particular y una motocicleta. Bueno, pues, se inicia la carpeta de investigación correspondiente, se recaban datos de prueba y, pues, hay por ahí un dato muy objetivo, como lo es un video, una cámara, la cual, pues, va a servir mucho para que nuestro perito en tránsito terrestre, nuestro especialista, pues, pueda establecer, este, quién violaría algún deber jurídico de prueba. ¿Hasta el momento está listo? No, pues, todavía iniciamos con un resultado de, 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 de amnistadio culposo, esperemos ver si hay responsabilidad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y después de que se registrara este accidente que cobró la vida de un motociclista, hay una recomendación de las personas que forman parte de estos grupos de motociclistas en la ciudad, para que extremen cuidados, deben estar manejando doblemente a la defensiva para evitar este tipo de accidentes. Los recientes percances que le han costado la vida a conductores de motocicletas son un ejemplo de que se tiene que retomar el tema de la prevención y la cultura del buen manejo, reconoció Andrés Martínez Rodríguez. El comandante de la Confederación de Oficiales de Caminos indicó que está claro que, a diferencia de quien maneja un automóvil, el motociclista debe hacerlo doblemente a la defensiva para evitar accidentes, además de llevar su equipo mínimo de seguridad. Sin querer generar polémica ni mucho menos atribuir culpas o responsabilidades, ha notado que los motociclistas que se dedican a repartir comida a través de una aplicación, son quienes han sido detectados en su mayoría violando los reglamentos de tránsito. Estableció que, como confederados, están en toda la disposición de brindar pláticas y clases de manejo a quien quiera aprender la responsabilidad que conlleva conducir una moto y con ello disminuir los riesgos de un choque. Efectivamente, mira, ahorita realmente falta mucha cultura, tanto del automóvilista como del motociclista. Habemos varios grupos organizados de motoclub que hemos impartido clases de manejo y creo que a muchos conductores de motociclistas les falta esa responsabilidad, ¿no?, de aprender a manejar y respetar la velocidad en la ciudad. Vemos por regularidad que hay motociclistas que no usan ni casco, que tienen, de hecho andan hasta en chanclas y creo que es mucha responsabilidad de un motociclista estar con mucha precaución a la defensiva. Si respetamos la velocidad, yo creo que tengo manera de evitar un accidente, pero si vamos a esa velocidad y vamos exaqueando, rebasando por la derecha y por la izquierda, hasta las banquetas se suben, pues yo creo que por eso pasan esos accidentes. En el caso de estas aplicaciones que reparten comida a domicilio, donde normalmente se usa un motociclista, ¿las prisas también los presionan, no? Efectivamente, pues vemos que tienen un límite de tiempo para entregar la comida que llevan. De hecho, se hizo una invitación por parte de la presidencia, invitamos a todos los motociclistas repartidores a asistir en un curso que impartimos y fueron muy pocos los que asistieron. Creo que vamos a tener que retomar estos cursos para estas personas que realmente les falta esa responsabilidad. También tenemos un programa, el que yo te veo, tú me ves, entonces creo que también se va a tener que tomar otra vez de nuevo. Lo vamos a platicar con el presidente de la Oficina de Motociclistas para nuevamente hacer la invitación a toda la ciudadanía y principalmente que los conductores también tengan su responsabilidad. Ahí, pues hacer nuevamente, ¿no? Como usted lo dice, la difusión de lo que significa conducir responsablemente una motocicleta. Así es, efectivamente, principalmente a los motociclistas que tienen que tener al doble, principalmente a manejar a la defensiva, que a muchos motociclistas les falta mucho eso. Porque realmente nomás se suben, compran la motocicleta en una tienda, se suben y ahí le dan. Hemos visto videos que saliendo de la tienda han chocado. Entonces, yo creo que también tienen que tener mucha responsabilidad una persona que maneja una motocicleta. Ahora, también estas bicicletas son dimensiones diferentes, ¿no? Y vemos también bicicletas que se atraviesan en la noche sin luces y la verdad es un peligro también estas personas que usan bicicletas sin luces. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. También una recomendación permanente a los motociclistas, no se metan entre carriles. Es también muy, muy peligroso que por querer avanzar más rápido, incluso volarse los semáforos, se meten entre los carriles y se pierde visibilidad. En ocasiones, al avanzar, se quedan prensados entre los vehículos. Ahí tienen muchos la costumbre de circular en las líneas que dividen carriles aquí en Piedras Negras. Vamos con más información. Mire, por más que la Fiscalía del Estado insiste, recomienda, capacita tanto a las personas, a la Canaco, a las de la Canacintra, sobre este tema de las extorsiones telefónicas, continúan los habitantes de Piedras Negras siendo víctimas de estos estafadores. Hoy sufrió este tipo de fraudes una mujer de 77 años, depositó 38 mil pesos, que un sujeto le llamó para decirle que necesitaban entregarle una paquetería para su hija y ella depositó en siete ocasiones, en nueve ocasiones en una tienda Oxxo, dinero en efectivo hasta sumar 38 mil pesos, mismos que ahora no puede recuperar. Agentes de la Policía e Investigación Criminal tomaron conocimiento de una llamada de extorsión que le hicieron a una mujer por parte de sujetos desconocidos que se hicieron pasar como encargados de una paquetería y lograron quitarle 38 mil pesos que depositó en diversos bancos. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, todavía no tenemos físicamente en sede ministerial algún dato al respecto. Lo que sí es que en 911 se advierte por ahí que existe una persona que dice que vía telefónica la agancharon para depositar una cantidad de dinero. Atendiendo a ello, pues estamos esperando que presente la denuncia correspondiente. ¿Más denuncia correspondiente? Hasta en el momento no tengo conocimiento. Pudiera ser de que ya en el transcurso del día se pudiera estar levantando. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Que sigan las recomendaciones, las advertencias. Bueno, hay hasta spots publicitarios de las autoridades haciendo advertencias para evitar caer en este tipo de engaños, pero ocurre y ahí está la cosa. Avísele a sus dependientes si usted tiene algún negocio sobre este tipo de situaciones. No caer en este tipo de situaciones, porque muchas veces hablan al negocio diciendo que es el dueño, el patrón o un familiar y que depositen por un accidente o por una multa, por algo y caen en esos cinco minutos de distracción y se cometen fraudes importantes. También díganles a sus familiares o a quien le ayuda en su casa que no caiga en este tipo de situaciones. Cuando le llamen de parte de, inmediatamente se comunique con la persona que presuntamente está pidiendo la ayuda para evitar caer en estos problemas. Gracias, así es. Y con esto nos vamos a ir a la primera pausa, pero antes tenemos una recomendación con Gaby Galito. Conagaz te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz. Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compro y verdorola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó el litio. Y el huevo, en 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acá mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente. Que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. El INAI. Una institución fundamental para nuestra democracia. Al servicio de la sociedad. Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La transparencia fortalece la democracia. Un año de resultados. Informe de Labores 2022. Consultalo en www.inai.org.mx Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con 18 minutos. Luce lleno de caseta. Caseta, tómese su tiempo. Si usted va a Golpaz, Texas, mire, mejor tome una hora para llegar a su lugar de destino, su cita o algún pago que vaya a hacer. Si no tiene asunto, mire, mejor ni se aparezca por el puente. Uno está saturado en este momento. Revisamos ahora el puente internacional número 2. Ahí vemos la parte media del puente. También tiene carga vehicular importante. Está lento el acceso también por el puente internacional número 2. Más de 30 minutos el tiempo estimado de cruce. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Continuamos con información de la región carbonífera del estado. Se reportó la desaparición de una menor de 15 años de edad y le narramos estos hechos. La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicita la colaboración de toda la ciudadanía para tratar de ubicar a la menor ya que su integridad pudiera estar en riesgo y puede ser víctima de la comisión de un delito. Una menor de 15 años de edad que pretendía cruzar a la Unión Americana se encuentra desaparecida desde la noche del pasado lunes, por lo que familiares solicitaron la intervención de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Fue durante la tarde noche del pasado martes que la Fiscalía de Personas Desaparecidas activó la alerta Amber por la desaparición de la menor identificada como Michelle Alejandra González. De acuerdo al reporte de búsqueda de la Fiscalía, se informó que la menor fue vista por última vez la tarde de lunes a eso de las 14.30 horas en las calles de la Colonia San Luis. Los familiares de la menor desaparecida señalaron en redes sociales que la noche de lunes se encontraba en Piedras Negras y tenía pensado cruzar el río Bravo con la intención de llegar a San Antonio, Texas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, amigos de Super Channel 12. Un placer saludarles en esta mitad de semana miércoles ya. Les cuento, amigos de Eric Ríos, el joven originario de Coahuila, que fue asesinado el viernes durante una pelea en un partido de fútbol. Pues se llevaron a cabo anoche un partido en su memoria y ahí estuvo Univisión y Antonio Dillen. Este sujeto de camiseta verde y short oscuro está siendo buscado por el asesinato de Eric Ríos. El hombre le quitó la vida delante de muchas personas y hasta el momento no ha logrado ser identificado. Esta noche de martes, un grupo de amigos se reunió en estas canchas de fútbol del sur de la ciudad para recordarlo con el deporte que más le gustaba. Pues teníamos muchos planes por hacer, a ver, cuando me, ya que todo así viene y luego de repente se me viene y cuando me acuerdo otra vez. La muerte de Eric está dejando un enorme vacío entre quienes lo conocieron, más aún entre quienes lo veían como su cuñado. Eric logró ganarse el corazón de aquellos que lo conocieron. Su ausencia se va a sentir aún en las cosas más pequeñas. Me tocó trabajar con él, él siempre estaba a mi lado y lo que le gustaba mucho a él era íbamos a pescar mucho y a él le gustaba también ir a cuerpos. Ahí está la información, lo último que se sabe sobre esta situación, la familia está pidiendo también ayuda para los gastos funerarios. Hay una página de GoFundMe y también para poder repatriar el cuerpo de Eric. Vuelvo con ustedes al estudio, Dariela Macías, Univisión. Avanzamos con más información policíaca local de ocho accidentes que se registraron tan solo el martes han sido consignados cuatro de estos, así lo señaló el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez. Después de que tan solo el día martes se reportaron ocho accidentes viales, solamente se turnaron ante el agente investigador del Ministerio Público cuatro de ellos, de los cuales se llegaría a un acuerdo. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, da a conocer la información. Bueno, se ha estado al pendiente por parte de la Agencia de Ministerios Públicos de Delitos Viales y han sido cuatro partes o informes policiales en los cuales deriva de un accidente de tránsito y de tráfico. ¿En estos casos se vienen a ver o son delitos de la violencia? Son delitos que por lo general admiten la mediación. Uno de los requisitos previos es precisamente tratar de buscarla en las salidas alternas. Si entre ellos no llegan a esta solución personal, pues evidentemente se tiene que judicializar. ¿Las causas? Falta de precaución al manejar. Es lo principal en algunas ocasiones conducir en estado indebido y muchas de ellas, pues evidentemente es cargar la concentración. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos con más información. Si usted tramitó durante los meses de enero y febrero la pensión de 65 y más, la solicitud de registro para recibir este apoyo de dineros federales, dineros nacionales, será ya en los próximos días cuando se entreguen 450 tarjetas. El día de mañana, jueves, será cuando inicie la entrega a este número de beneficiarios. La Secretaría del Bienestar llevará a cabo este jueves un operativo en el salón de la CTM para la entrega de más de 450 tarjetas, igual número de personas que solicitaron su registro. Al programa Más 65 dio a conocer Carmen Julia Cerda, funcionaria de la mencionada dependencia. Agregó que el horario de entrega de las 454 tarjetas será de las 9.30 de la mañana a las 1.30 de la tarde y destacó que es necesaria la presencia del beneficiario, ya que solo a él se le hará llegar el plástico una vez que presente copia del CURP, del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y de la credencial del elector. Mencionó que una vez recibida la tarjeta, tendrán que pasar de dos a tres semanas para que el beneficiario sea incorporado al padrón, puesto que se tiene que cumplir todo un proceso que establece la misma Secretaría del Bienestar del gobierno federal. Carmen Julia Cerda recordó que la entrega de las 450 tarjetas corresponde a las personas que previamente se les notificó que ya les llegó, puesto que aquellas que se registraron en enero y febrero, pero no se les avisó, tendrán que esperar hasta que se cuente con ello. Solamente va a ser mañana 8 de junio. ¿En qué horario, dos canón Julia? Del horario tenemos de horario de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. ¿Tiene que ser el beneficiario quien asista o puede ir algún representante? No, tiene que ser el beneficiario porque el sistema nos pide una serie de requisitos, nos pide tomarle foto con su tarjeta y los documentos que se requieren, pues va a ser copias de acta de nacimiento, CURP, credencial del elector y comprobante de domicilio. Ahora, el hecho de que ya reciban su tarjeta no quiere decir que ya están dentro, ya son beneficiarios, pero todavía no recibirían en un momento dado su apoyo. Así es, es un proceso. Se sube la información del beneficiario al sistema y es un proceso que dura de dos a tres semanas para que les depositen. ¿Cuántas credenciales serían las que entregarían? Aquí en Piedras Negras tenemos un total de 454 las que vamos a entregar de las personas que se incorporaron de enero a febrero de este año. Como se confirmó, se realizó una plática de prevención de adicciones a jóvenes que acuden al CAT. El CAT es el centro de atención al adolescente. Alumnos de primero a cuarto grado de la primaria, Gustavo Díaz Ordaz, recibieron la plática sobre adicciones que les llevó el centro de atención al adolescente con mucho interés. Por el video que les pasaron de un pollito que probó sustancias de la calle y al final quedó triste, enfermo y abandonado. Hilda Estrada, directora del centro de atención al adolescente, acompañada del doctor Lotipa, del profesor Pedro Vargas y de Omar Portillo, estuvieron pasando un video de un pollito que se mostraba muy feliz con una sustancia amarilla que estaba en la calle, la cual al paso de los días le provocó muchos problemas, malestares y se quedó más solo que nunca. La plática la recibieron los alumnos de primero a cuarto año de la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz y la próxima semana el equipo CAT estará yendo a la escuela de enalabra Riojas de Colosio. Ya estamos aquí, iniciamos hoy esta plática con primero, segundo y tercero, con muy buena respuesta. Como hemos visto esta excelente respuesta, los niños están conscientes de lo que es, lo que no hay que consumir, el cómo es el proceso de descomposición de una persona que consume las dos sustancias. Estamos trabajando hoy, vinimos cuatro personas, venimos a las áreas a trabajar y nos vamos a ir tornando porque estamos tratando de hacer esto dos veces al mes. Vamos a salir a dos escuelas diferentes, terminamos junio, descansamos por vacaciones y regresamos en agosto con otras instituciones. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Vamos a tener un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas, prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, reporta a la 911. Estado de Coahuila. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. En Chevrolet Río Grande, tenemos abierto y mejorando para ti. Grandes beneficios en nuestras unidades. Contamos con entrega inmediata y excelentes planes de financiamiento. Ven ahora mismo a Chevrolet y estrena ya. Agenda tu cita para el mantenimiento de tu vehículo en servicio certificado. Te esperamos en Avenida Heroico Colegio Militar 706, Colonia Las Fuentes. Chevrolet Río Grande. Ven, ven, ven a UTNC. Transformamos tu futuro con un nuevo rumbo. UTNC, la mejor opción para tu educación. Más práctica que teoría. Una edición corre caminos. Siempre adelante. UTNC. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Ya estamos regresando en la tarde. 32 minutos, 33 grados ya la temperatura aquí en Piedra Negra. Vamos con más información. Mire, en la escuela Díaz Ordaz, el profesor Nicolás Contreras de Educación Física, sí se preocupa por sus alumnos y por mostrar todo el trabajo que hacen. Para ello, el próximo día 27 de junio va a ser una exposición de todas las maquetas deportivas que sus estudiantes han realizado a lo largo de este año. El próximo martes 27 de junio se estará presentando una gran exposición de maquetas deportivas que forman parte de la clase final de educación física para que los padres de familia acudan a admirarla. El profesor Nicolás Contreras de Educación Física dijo que ya se prepara esta gran exposición de los trabajos realizados durante el año. Algunos los montarán con madera y otros con muchas ilustraciones. Estos trabajos forman parte de la calificación de la clase final de educación física del tercer bimestre, en los cuales los deportes que se estarán reflejando en las maquetas serán de las disciplinas de natación, atletismo, béisbol y fútbol. Aquí en la Escuela de Educación Física podemos también organizar para el próximo martes 27 de junio, a las 12 de mediodía, una exposición de maquetas deportivas para los padres de familia. Es un trabajo de educación física final de la clase de educación física para los niños, a la vez su calificación del tercer bimestre. Habrá de todo tipo de... Sí, mira, las sorteamos maquetas de cuarto, quinto y sexto, desde natación, atletismo, fútbol, bástebol, voleibol, boxeo, tenis, etcétera, etcétera, para que los niños hagan ese trabajo. No son compradas, tienen que ser de materiales reciclables, tales como madera, cartón, papel cáscara de huevo, colores, marcadores, plastilina, popotes, silicones, etcétera, etcétera, unicel. Van a estar en exhibición, ¿eh? En exhibición, para que los padres vean el trabajo de sus niños, aquí en la escuela es un trabajo final, como te dije, es un trabajo manual, y los padres se van a dar cuenta del trabajo de sus hijos, y aparte, pues, para llegar a la escuela. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda, Aguilar. Faltan 26 minutos para las 2 de la tarde, a partir del 10 de junio, y hasta el próximo día 30, se abrirá la plataforma para aquellas personas interesadas en registrarse en la Universidad del Bienestar. Hay dos carreras disponibles, entre ellas, estudios sociales, así como medicina integral y salud comunitaria. La Universidad del Bienestar Benito Juárez abrirá del 10 al 30 de junio su plataforma para la inscripción en línea para alumnos de nuevo ingreso en las carreras de estudios sociales, así como medicina integral y salud comunitaria, informó Argelia Gallegos Martínez. La directora del campus, Piedra Negra, se agregó que afortunadamente se cuenta con capacidad suficiente, ya que en la especialidad de estudios sociales se aceptarán hasta 200 alumnos en el primer semestre, mientras que de 250 a 300 para la carrera de medicina. Gallegos Martínez indicó que durante la convocatoria del año escolar anterior se recibieron 120 solicitudes por parte de interesados en cursar la carrera de estudios sociales y 110 se inscribieron en medicina integral y salud comunitaria. La directora de la Universidad del Bienestar señaló que las personas que no puedan inscribirse en línea pueden asistir al plantel ubicado en fraccionamiento Praderas de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7, o bien en el link www.vbj.gov.mx-convocatorias. Tenemos una capacidad para estudiantes de estudios sociales hasta un cupo de 200 personas y me parece, no nos han confirmado, pero para la parte de medicina, entre 250 y 300 estudiantes, más o menos. ¿Y de esos cuántos se espera captar? Pues, en la convocatoria pasada en los estudiantes de medicina tuvimos una demanda de 110 solicitudes y para la de estudios sociales del año pasado, 120 solicitudes. Ahora, ¿la inscripción es únicamente en línea o también se puede hacer aquí presencial? Vamos a estar apoyándolos de manera presencial. Quien no pueda hacer su registro en línea puede acudir aquí a las instalaciones de la universidad, que es carretera federal número 2, Piedras Negras a Cuña, número 210, fraccionamiento Praderas. En un horario de 9 a 1 y de 5 a 7. Cuando está funcionando la oficina, entonces, a quien se le dificulte hacer su registro en línea puede acudir con nosotros a partir del día 10 de junio. Con imágenes de edición de Jesús Licona para el Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Bueno, y en donde ya concluyeron los trabajos para la restauración del drenaje es en la avenida 16 de septiembre, donde estuvieron laburando por casi 12 semanas. La obra de rehabilitación de la red de drenaje de 823 metros lineales en la calle 16 de septiembre finalmente termina después de dos o tres meses de intenso trabajo y a partir del próximo lunes el tráfico se normaliza, así lo dio a conocer Noé Guerrero. El titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento dijo que en la avenida 16 de septiembre tardaron mucho porque la red de drenaje estaba totalmente colapsada y se tuvo que cambiar ocho brocales de polietileno. Mencionó que en estos momentos el drenaje de la avenida 16 de septiembre tiene una fluidez del 100%, beneficiando a los vecinos del lugar. Los trabajos concluyeron como estaban proyectados desde hace dos o tres meses aproximadamente y a partir del lunes pasado el desafío era concluir esta obra de rehabilitación de drenaje de 826 metros lineales en el tiempo estimado que era 2, 3 de junio, que fue el viernes y sábado pasado y se concluyó con esta obra y a partir ya del domingo la avenida 16 de septiembre su tráfico fluye de manera normal. ¿De cuántas pulgadas es la tubería? De 12 pulgadas es la tubería que rehabilitamos, así mismo rehabilitamos 60 tomas de descargas de los domicilios ahí contiguos a la avenida 16 de septiembre y de igual manera cambiamos ocho brocales de polietileno y ya ahorita el drenaje tiene una fluidez bastante al 100%. ¿Cuántos ciudadanos se beneficiaron con esto? No, ahí el número de beneficiarios es casi prácticamente toda la colonia de las fuentes, parte de toda la avenida 16 de septiembre porque ese drenaje estaba completamente, pues su vida útil había concluido y ya con esta rehabilitación el drenaje va a fluir directamente al colector que va por toda la Alejo González rumbo allá al cárcamo y que ahí a final de cuentas ahí ya es tratada las aguas, verdad, las aguas residuales. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. ¿Y cómo se comportó la estadística de las quejas que son presentadas ante la tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos al cierre de mayo? De acuerdo a las cifras que reporta la dependencia, son los policías estatales quienes encabezan esta lista de quejas. Con las 23 quejas que la tercera visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila recibió durante el pasado mes de mayo el acumulado en lo que va del 2023 es de 123 quejas, declaró Manuel López Soto. El tercer visitador de la dependencia puntualizó que en esta ocasión la lista la encabezan elementos de las policías preventivas municipales de Piedras Negras y Zaragoza con cinco y una queja respectivamente. Mencionó que también se recibieron cuatro querellas en contra de la Agencia de Investigación Criminal, tres para el Ministerio Público, mismo número de quejas para la Secretaría de Educación y dos contra la Policía de Acción y Reacción. El funcionario comentó que las principales voces de violación de los derechos de las personas siguen siendo el uso indebido de la función pública y las detenciones arbitrarias. Durante el mes de mayo de 2023 se recibieron 23 quejas y con las anteriores de los meses de enero, febrero, marzo y abril llegamos a la suma total de 123 quejas al 31 de mayo. De estas 23 quejas que se recibieron en mayo, las siguientes son las autoridades que fueron señaladas. Seis en contra de la Policía Municipal, que corresponden a cinco a la Segura Pública de Piedras Negras y una de Zaragoza. Cuatro de la Policía de Investigación, tres del Ministerio Público, tres contra la Secretaría de Educación, dos fuerzas a Coahuila y ya son las principales autoridades que recibieron estas quejas. De estas quejas, las principales voces que se señalaron en las mismas son ejercicio indebido de la función pública con 12 quejas, siete por detención arbitraria, tres por robo y dos por lesiones. Esas fueron las autoridades y voces de violación señaladas en estas 23 quejas. De estas que encabeza ahora la Policía Preventiva Municipal, ¿a qué voz de violación sería ejercicio de la función o detención arbitraria? Yo creo que ahí son principalmente las voces que se señalan en su actuación. El ejercicio indebido de la función pública, porque tenemos 12 quejas por ese concepto y detención arbitraria. Generalmente esos son los conceptos que se manejan con las autoridades policiales, que se queja la gente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y una vez que concluyeron las campañas políticas para la elección de gobernador y de la renovación del Congreso del Estado, ya se reanudaron las brigadas municipales, ahora fue en la colonia Nueva Imagen. Acompañada de los representantes de todas las dependencias municipales, la alcaldesa Norma Treviño Galindo reanudó la brigada de puertas abiertas en tu colonia y mi canasta básica en el sector División del Norte. Ahí la presidenta municipal agradeció las palabras de una ex-líder del sector que le recordó a su destinto padre, quien fuera presidente municipal, el ingeniero Elías Sergio Treviño, quien fue quien ayudó mucho al sector con obras de drenaje, escuelas, jardines de niños y escrituras que se requerían por parte de los vecinos. Por aquí veo amigas y amigos de las colonias División del Norte, Lázaro Cárdenas y Tierra y Esperanza, que viven aquí a los alrededores también, pero también veo vecinos de otros puntos. Y eso es magnífico, que les gusten nuestros programas, que tengan confianza en nosotros. Gracias por acompañarnos cada 15 días, ahora sí, 15 días porque no. Y qué bueno que aprovechen nuestros programas y servicios que trae la presidencia municipal a sus colonias. Hoy traemos hasta aquí la brigada de puertas abiertas en tu colonia, que es la número 14 de este año. Tuvimos que suspender un par de visitas por los tiempos electorales, pero ya estamos de vuelta. Me acompañan regidores, síndicos y funcionarios de todas las dependencias para acercar trámites que aquí están todos aquí alrededor, que vienen con mucho gusto y mucho ánimo porque ya tenían muchas vacaciones. Tras recibir el agradecimiento de las líderes del sector por llevarles la brigada, la alcaldesa estuvo saludando a los vecinos del sector, Lázaro Cárdenas, División del Norte y Tierra y Esperanza, que acudieron a entregarle algunas peticiones. Con los productos que no deben faltar en nuestra mesa, ni canasta básica. Es uno de los programas sociales más importantes en el que apoyan a la economía de los hogares. Y para tener un medio ambiente menos contaminado, con la participación de ustedes y de sus niños, podemos lograr tener plazas y calles más limpias. Ya no se verán tiradas esas botellas de PET y los puntos que le den por traerlas aquí, las pueden usar para que les salga más barata a su despensa. Así, pues todos ganamos. Disfruten esta tarde, y no estoy diciendo lo que dijo acá Soledad, nada más todos ganamos con esto. Disfruten esta tarde tan agradable, en compañía de todos sus vecinos y sus amigos. Y que compren mucho y que ganen mucho. Ahorita les seguimos aquí con la lotería. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Cuando faltan 15 minutos a las 2, nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. Óptica Cristal. Pensionados y estudiantes, Óptica Cristal les tiene buenas noticias. Lentes completos a solo 750 pesos. Sí, solo 750 pesos en Óptica Cristal. Óptica Cristal. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Tu seguridad es importante. Seguro Rodríguez te ofrece seguros y fianzas. Visítanos de lunes a viernes de 8 y media a 6 en Plaza 23, local 17, Colonia Centro, en Piedras Negras, Coahuila. Llámanos al 878-173-4854 o envíanos un WhatsApp al 878-111-9750. Transportes Odel. La empresa líder de transporte en la región pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece. Tanto para tu empresa como para tu comodidad. Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte. Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana. Transporte de materiales peligrosos a todo el país. Transporte de personal y servicio ejecutivo. Importaciones y exportaciones. Renta de plataformas, lobois y trailers. Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía. Además, renta de autobuses para turismo y renta car. Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras. Somos Transportes Odel, la empresa líder en transportes a nivel nacional. Para ayudarte a estar siempre adelante. Transportes Odel. Avanzamos con la recta final de la información. El municipio hace una invitación a todas aquellas escuelas interesadas en participar en este programa. El programa Peso a Peso sobre esta información nos habla Uriel Darío Martínez. Él es el director de Desarrollo Humano. Hasta el momento, ya son ocho las escuelas del nivel básico de educación que se han registrado ante el programa municipal Peso a Peso, donde se busca abatir los rezagos que presentan en temas como mini splits, impermeabilización y pintura. Sin embargo, se mantiene abierta la convocatoria para todo aquel plantel interesado en este apoyo, que consiste en una aportación del 50% de la institución y el resto del municipio, informó Uriel Darío Martínez Rodríguez. Señaló que se busca poder apoyar a cuando menos 15 escuelas más, lo que definirá el monto, aunque detalló que ya se han destinado dos partidas previas de 800 mil pesos cada una desde el año pasado en que inició el programa. Martínez Rodríguez estableció que las ocho que ya están inscritas presentan en su mayoría necesidad de mini splits, y aunque se tiene un límite, ha habido planteles a los que se les ha apoyado con seis aparatos. En esta última partida, lo que buscamos es que se recolecte todo lo de todas las escuelas, ya teniendo lo que ellas necesitan, es lo que vamos a pedir. Anteriormente estábamos pidiendo 800 mil pesos, que fue la partida que cubrimos con el Peso a Peso, ya llevamos dos, pero esta tercera sí queremos cubrir las necesidades de todas las escuelas y a partir de ahí hacer la solicitud. ¿Cuánto llevan ya gastado o entregado a las escuelas en apoyo? Llevamos dos partidas de 800 mil pesos que ya entregamos. Se entrega entre mini split, impermeabilizante, lo que viene siendo la pintura, que es lo que abarca en este programa. ¿Y en esta ocasión solicitarían la misma cantidad? Pues queremos que sea un poquito más, o sea, cubriendo unas 15 escuelas, según las necesidades de ellos, podemos rebasar ese monto. Las ocho que ya tienen registradas, ¿qué necesidades registran o presentan? La mayoría son mini split, por la temporada que se viene, la mayoría de lo que solicita son de dos a tres mini split. ¿Tendrían que cumplir entonces un registro de 15 escuelas? Sí, lo único que les solicitamos a ellos es que nos traigan un oficio, que nos traigan una cotización de qué es lo que ellos necesitan, y pues claro, que tengan ellos el 50% de la aportación que vayan a ocupar. ¿Puede ser en cualquier cantidad de mini split o cualquier tipo de apoyo? Sí hay un límite de mini split, pero la verdad es que es muy alto. Es la escuela que más ha tenido, creo que son seis mini split los que les ha podido apoyar. Ellos ponen los 50 y nosotros los otros 50. Con imágenes de José Hernández y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Y el gerente de Simas, Noé Guerrero, señaló que durante las semanas que ya ha aumentado la temperatura, como fue en el mes de mayo y lo que va de junio, el consumo de agua potable en piedras negras se ha incrementado. Aunque el calor no ha sido tan intenso como en otros años, en mayo ya se empezó a registrar un incremento en el consumo de agua, tendencia que se espera todavía mayor en los próximos tres meses del año, por el verano así como la canícula. El gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Noé Guerrero Banderas, señaló que para evitar contratiempos en esta temporada de más demanda, se han venido realizando acciones de mantenimiento en la infraestructura. Aunque no detalló en qué porcentaje se dio este incremento en el consumo, señaló que se estima un promedio de 1.200 litros por segundo, por lo que confió en que se pueda garantizar el suministro de agua a toda la población. Guerrero Banderas añadió que únicamente con contingencias o imprevistos, como suelen ser fallas de energía eléctrica o fugas de agua, es que se pudiera haber interrumpido el abasto, pero se espera que no suceda así. Sí, ya para el mes de mayo se incrementó el consumo por parte de los usuarios, arriba de los 62.000 usuarios, entonces ya a partir del mes de mayo y junio y en lo sucesivo, y muy marcado en la época de verano, pues el consumo se incrementará de manera considerable. Entonces, en ese tenor tenemos que estar preparados como organismo operador de agua para dar un eficiente servicio a la comunidad. ¿Actualmente cuál es el consumo y qué capacidad tiene? Mira, ahorita el consumo, mantenemos una tendencia de arriba de 1.200 litros por segundo diariamente, entonces esa capacidad para suministrar por parte de la estación de bombeo del CIMAS, pues nos permite dar un puntual servicio a la comunidad, a la ciudadanía, entonces en ese sentido creemos y estamos casi seguros de que el suministro de agua debe estar las 24 horas, todo el periodo de verano y todo lo que sigue de este año. ¿Solamente alguna situación externa podría...? Sí, 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 por ejemplo, hemos tenido eventos de contingencias donde hemos tenido que suspender el suministro de agua en sectores de la ciudad, pero es por tema de que tenemos que cerrar algunas líneas de agua para reparar alguna fuga y en otros casos por la baja de energía eléctrica. Con imágenes de José Hernández y edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex, litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Salta en cinco minutos para las dos de la tarde y nos vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para este día esperamos temperatura máxima de 33 grados centígrados. Estamos a punto de alcanzar la temperatura mínima hacia la noche en 22 grados centígrados. El cielo soleado durante el día y parcialmente nublado hacia la noche. Además, se presenta 20% de probables lluvias para la noche de hoy. En los siguientes días, como le comentábamos al comienzo del noticiario, comenzará en los siguientes días mucho calor. El jueves máxima temperatura en 36, la mínima será de 23, con condiciones de cielo mayormente soleado que prevalecerán para los siguientes días. En este pronóstico extendido, temperaturas máximas oscilando entre los 38 a 40 grados centígrados. Súmele a esto la sensación térmica, así que prepararse sobre todo a la intemperie. La mínima temperatura hacia la noche entre 24 y 25 grados centígrados. Así es como estará el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócalo Vespertino de hoy miércoles. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Aquí va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras. Gracias por ver el video